Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de vero y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de vero y miel Ojalá que llueva café en el campo 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 Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de vero y miel Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco